¿Qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo están la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal, te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los robots en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 4, el robot limpia cristales Secotec Konga Windroid 970. Cuenta con un diseño cuadrado que ayuda a limpiar bordes y esquinas para ofrecer mejores resultados de forma autónoma por un precio que no logra superar los 205 euros o dólares americanos. Incorpora tecnología iTech Win 4.0 de navegación inteligente para calcular la ruta idónea a detectar los límites de la ventana y limpiar completamente la superficie. Con su función Smart Mopping Vibrator, la Mopa Superior realiza un movimiento de vaivén constante realizando un flotado intensivo con lo que limpia y elimina la suciedad más difícil. Incluye un mando de control remoto para un control manual del robot que te permite ajustar sus funciones desde la comodidad de tu asiento. Ofrece resultados profesionales según la marca, pero dentro de la plataforma de Amazon ha llegado a acumular entre más de 110 valoraciones, una calificación de 3.7 de 5 estrellas. Algo bastante bajo por lo que la verdad no te recomendamos mucho su compra. El número 3 de la lista de hoy es el robot limpia cristales Secotec con Gawin Droid 980. Subimos el precio en nuestra lista hasta llegar a rondar los 225 euros o dólares americanos, con este modelo de diseño moderno el cual viene disponible en color negro. Incorpora tecnología Auto Stop System, una función con la que es capaz de indicar cuando se ha finalizado el proceso de limpieza y desactiva el equipo para ayudar a ahorrar batería. Cuenta con un sistema de seguridad integral que es capaz de evitar caídas, junto a su sistema de seguridad con alimentación ininterrumpida y su algoritmo de control anticaída. Incluye una cuerda de seguridad súper resistente según la marca y sensores de control vacío, además de una función Extra Power Suction con una potente bomba de succión que mantiene el robot adherido al cristal. Entre más de 130 valoraciones de compradores, este modelo también ha llegado a obtener una calificación súper baja de 3.4 de 5 estrellas, por lo que la verdad tampoco te recomendamos su compra. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el robot limpiacristales MamiBot W120T. Subimos considerablemente el precio hasta llegar a encontrarnos por debajo de los 275 euros o dólares americanos, con el modelo que viene a quedarse con el puesto del más costoso que traemos para ti el día de hoy. Cuenta con un diseño innovador disponible en color blanco e incorpora un potente sistema de fijación para mantenerse estable sobre cualquier superficie. Incluye diversos modos de limpieza que se adaptan a diferentes necesidades. Además, gracias a su diseño de forma cuadrada, es capaz de limpiar los bordes y las esquinas consiguiendo resultados más limpios. Dispone de una inteligencia artificial iTech que le permite calcular la ruta ideal. Gracias a sus novedosos sensores de posición, es capaz de detectar los límites de la ventana, los bordes y la distancia. Y entre más de 420 valoraciones, este modelo también ha llegado a obtener una baja calificación de 3.8 de 5 estrellas, por lo que tampoco te recomendamos su compra. Jefe, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón robot limpiacristales inaccesibles Secotec Konga Windroid 870. Bajamos considerablemente el precio en nuestra lista, hasta rondar los 155 euros o dólares americanos, con el modelo que llega a ubicarse como el más económico que traemos para ti el día de hoy. Cuenta con un elegante diseño disponible en color negro e incorpora una batería de iones de litio de gran autonomía, para sesiones de limpieza mucho más largas. Dispone de una bomba de succión de gran potencia, la cual le permite mantenerse adherido a la superficie de tu ventana, con mayor seguridad y sin el riesgo de caerse. Pon a tu disposición un práctico control remoto, con el cual podrás seleccionar y ajustar sus funciones sin la necesidad de salir de la comodidad de tu asiento. Limpia todo tipo de superficies, tales como cristales, azulejos, superficies lisas y ventanas interiores. Entre más de 660 valoraciones, ha llegado a acumular 4.0 de 5 estrellas, una buena calificación por lo que lo hemos elegido como el mejor del día de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buen adicto a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Un saludo.